La Niña La Niña del Cementerio Comenzamos esta recopilación con el video más famoso. A mediados de la primera década de los 2000, uno de los programas más vistos en la televisión mexicana fue Incógnito, conducido por el polémico Facundo. Aunque en el programa había humor ácido, entre otras cosas, de vez en vez, sacaban cápsulas relacionadas al mundo sobrenatural. Así, una vez el conductor decidió entrar al Panteón Santorum, ubicado en la Alcaldía Miguel Hidalgo, en los límites del Estado de México. Después de la una de la mañana y con cámara en mano, se toparía con algo que dio mucho de qué hablar. No sé si es cosa mía. No, me estoy viendo al güey. No seas idiota. ¿Qué es esto, güey? No, no está nada lógico una niña llorando en un cementerio a las doce de la noche. Bueno, más. A la una y media. Me voy a escuchar a alguien ahí. ¿Tú sos... Amiga, ¿cómo te llamas? Amiga. Niña. Ay, no seas imbécil. Ya me largo a la... ¡Estamos! ¡Con lentes! ¡Gaybor! ¡Venga, güey! ¡Venga, güey! ¡Por favor! En el 2020, el conductor se presentó en el canal La Cotorriza, y ahí diría que alguien le jugó una broma. Sin embargo, ese alguien era ajeno a su producción, pero también admitió que tal vez lo que vio no tiene respuesta. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Facundo dice la verdad, o es algo planeado para que podamos revisitarlo en estas fechas? Como siempre, querido espectador, tú tienes la última palabra. El auto fantasma Alrededor del mundo, existen relatos de carretera donde los conductores y sus acompañantes son testigos de apariciones de todo tipo. Criaturas extrañas, personas raras, seres de ultratumba y avistamientos de objetos desconocidos. En este video, unos policías persiguen a un automóvil a gran velocidad, hasta que se dan cuenta de que no es un auto normal. Hemos visto cómo extrañas las cosas pueden llegar a la noche. Bueno, las cosas se van a llegar un montón de extrañas. Este motor misterioso truco a los policías pensando que está empezando a tirar, y luego todo el mal se rompe. Los policías que miran este video reciben solo una vista rápida del hombre detrás de la rueda. Es el último mirar que se van a recibir. Por un momento, parece que el motor en su auto desapareció en la rueda. Pero en el brillo de un ojo, el motor vuelve a ver de nuevo. Este momento, el motor intenta despear de la rueda 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 de la rueda. Su moves are still baffling to the police as he swerves all over the road, driving like a man possessed. Y justo cuando se ha wheelado a la rueda de la rueda de la rueda de la rueda de la rueda, se vuelve a la rueda de la rueda de la rueda de la rueda. En un momento, él va a hacer un turno en la rueda de 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 la rueda. A fence at the end means no way out. Or does it? Even watching it again, cops are unable to make sense of it. All they see is an intact fence and nothing more than the vanishing taillights of what the Garden City PD has come to call the ghost car. ¿Tú qué opinas? El video lo vi por primera vez entre los años de 2008 y 2009 Y sigue teniendo visitas Los comentarios actuales hablan de un muy buen montaje con juegos de cámaras ¿Lo crees? El Elfo Tal y como en el primer video A principios de los años 2000 En el canal 4TV Se transmitió un noticiero peculiar llamado El Mañanero Presentado por el periodista Víctor Trujillo en su papel de Broso Un payaso con un sentido del humor ácido En su noticiero Se presentaron noticias de impacto a nivel mundial Como el 11 de septiembre de 2001 Así como encuentros con lo sobrenatural Mientras Broso se encontraba hablando con Fray Antena Uno de sus personajes que lo acompañaba Una de las decoraciones del set Llamó la atención por su peculiar aspecto Y acción captada en video Recuerdo que en su momento Fue de lo más hablado en temas sobrenaturales Así como de los videos más buscados Pero sabiendo que Broso era un personaje que buscaba crear polémica ¿Fue algo planeado? ¿O se filmó algo genuino? La Virgen que cierra y abre los ojos Probablemente este sea el video más aterrador de esta compilación Nos vamos a Ispica Municipio de la provincia de Ragusa, Italia Es el 18 de septiembre de 1994 Antonino era entonces un niño con problemas motores y dislexia Está en la iglesia para filmar la procesión de la Virgen de los Dolores Lo que filmó lo dejó perplejo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si mi memoria no me falla El video se hizo popular en 2004 Que serían 10 años después de que se filmó Por lo que pude investigar El chico no fue el único que se percató del hecho Pues minutos antes Unos 10 feligreses habían notificado al párroco Paolo Mansueto Que la Virgen tenía un aspecto extraño Se dice que expertos en fotografías y televisión en Roma Examinaron la filmación y no han encontrado explicación Para los escépticos La respuesta es simple Todo es un efecto del momento Donde hay un ligero desenfoque Aunque se puede apreciar los párpados de la Virgen ¿Qué fue lo que pasó? Quizá nadie lo sepa El monje del Panteón de Belén Ubicado en Guadalajara, Jalisco Encontramos el Panteón de Belén Inaugurado en 1848 Y cerrado en 1896 Hoy es un atractivo turístico Y se ofrece recorridos guiados El cementerio es reconocido por sus leyendas Y al parecer Una de ellas pudo ser captada en video Si se preguntan ¿Por qué una pareja de novios Se está tomando fotos en un panteón? Por lo que pude investigar Es una tradición hacer sesiones fotográficas En el cementerio antes de la ceremonia Si alguien de Guadalajara está viendo esto Le agradecería que me confirmara esta información ¿Tú qué opinas? ¿Crees que se captó algo inusual? ¿O es un genial montaje? Si te gustó el video Puedes ayudarme con un like Compartiéndolo O suscribiéndote al canal Así como dejar un comentario Cualquiera de esas cosas Te lo agradecería Hasta entonces amantes del misterio Cuídense mucho Y les deseo un feliz Halloween Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete!